Esta vía ubicada en la carrera 15 con calle 16B es uno de los puntos estratégicos de Valledupar donde inició la socialización de las nuevas medidas implementadas por la Secretaría de Tránsito Municipal para poner en orden la movilidad. Sí, bueno, empezar por la problemática. Efectivamente, el estacionamiento en vía, la invasión del espacio público ha sido hoy día una de las principales causales de la congestión en la ciudad. Tenemos vías que tienen suficiente espacio para poder transitar, pero al haber vehículos estacionados de lado y lado, nos dejan casi que un solo callejoncito para poder movilizarnos y eso es casi que insostenible. Entonces, para esto nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que reforzar los controles para que efectivamente las personas se culturicen y no estacionen en los sitios prohibidos, no solamente sobre la vía, sino también sobre andenes y zonas peatonales, porque muchas veces hay peatones que se ven obligados a bajar a la calle poniendo en riesgo su vida por haber un vehículo mal parqueado o estacionado en esa zona peatonal. Entonces, para nosotros poder ser más eficientes en ese control y realizar, tener un rango de acción mucho más amplio, lo que hacemos es que tomamos ayuda de la tecnología. Ahora el agente de tránsito que está realizando el operativo, como comúnmente lo viene haciendo, lo realizará con un dispositivo electrónico, ya sea una cámara para tomar la evidencia. Entonces, el agente de tránsito, en el momento que evidencia la infracción, el vehículo mal estacionado, en lugar de esperar todo el procedimiento de inmovilización, el cual es muy lento, simplemente ahora realizará el comparendo, tomará la evidencia fotográfica y esta evidencia se le enviará al domicilio del propietario posteriormente. Entonces, ya podemos abarcar mucho más espacio, una alineación mucho más amplia que esperar el procedimiento tradicional de la inmovilización. Estas medidas estarán principalmente ejecutadas en las carreras 12 y carrera 15, entre calle 17 y calle 14, y la calle 14 y calle 17, entre carreras 15 y carrera 12. Este es un problema que es generalizado en toda la ciudad, pero hemos priorizado estos corredores precisamente porque son corredores que tienen un componente de emergencia. Son corredores en los cuales, por ejemplo, hay clínicas, hay hospitales, hay centros de asistencial de salud y que han tenido la problemática de que las ambulancias, los pacientes no pueden llegar de una manera efectiva precisamente porque se encuentran las calles completamente invadidas de vehículos mal estacionados. Entonces, priorizamos estos corredores para iniciar la medida, pero con el tiempo iremos ampliando la medida para poder liberar las calles de Valledupar para que sean usadas para lo que se construyeron, que es para transitar. Y en definitiva, pasar por un procedimiento de comparendo, de inmovilización, es muchísimo más tedioso que quizás pagar un día de parqueadero. Estamos hablando que una multa de prohibido estacionar está alrededor de los 500 mil pesos, más los días que tiene que pagar por la inmovilización, más el tiempo que tiene que hacer para realizar todas estas diligencias. Entonces, la invitación es, si ves la señal de prohibido estacionar, es porque está prohibido parquear ahí, no se puede dejar el vehículo allí abandonado. Ya a partir del primero de junio ya se estarán imponiendo las sanciones reales en estos corredores con dispositivos electrónicos. Desde hoy hasta el 30 de mayo lo que haremos es una socialización, una pedagogía precisamente para darle a conocer a los usuarios el procedimiento que se realizará posteriormente. Efectivamente, nosotros en estas instituciones, en las vías de mayor congestión vehicular, seguiremos ampliando la medida y multando a los vehículos que se estacionen en esta zona, tal como mencionan en el centro histórico, en la parte universitaria. Pero también es muy claro decir que hay muchos, por ejemplo, colegios que fueron construidos mucho antes de que los desarrollos urbanísticos llegaran allá. Es decir, hay colegios que en su momento de su fundación, pues no había ninguna vía que de pronto generara una congestión, generara cierto tipo de malestar como lo hay hoy día por los desarrollos que se han venido allegando en esos sectores. ¿Qué hemos hecho nosotros en esos colegios? Hemos implementado unos operativos escolares donde les decimos, mire, usted puede utilizar cierta parte de la vía para que haga una cola en orden para el ascenso y descenso de los estudiantes o para recoger a los niños y déjeme siempre una zona disponible para transitar. La filosofía siempre ha sido que la operación del colegio no interrumpa la operación de los vehículos que circulan alrededor y que no tienen nada que ver con esta institución. Lo hemos implementado ya en varias instituciones educativas como el Gimnasio del Norte, como la Sagrada Familia y hemos tenido muy buenos resultados en esta operación. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.